El cuiz moro es una especie de roedor de pequeño tamaño el cual integra la familia de los cávidos. Esta especie se distribuye en el centro oeste y sur de sudamérica viviendo desde el nivel del mar hasta cerca de los 3000 metros en el noreste de la argentina en tierras bajas de bolivia paraguay y por el sur hasta el norte de la Patagonia. Es frecuente bajo arbustos en arenales vegetados, estepas, ambientes húmedos y áreas forestadas abiertas. Presenta en su pelaje un anillo pericular claro. El color general es pardusco, tirando al grisáceo en el sur. Los machos se diferencian de las hembras en que estos poseen glándula mandibular mucho más desarrollada. Se alimenta de materia vegetal, principalmente gramíneas. Es de hábitos diurnos, corre trechos cortos de forma rápida. No trepa ramas de arbustos, como lo hacen otros cuises. Construye madrigueras en márgenes de caminos, vías férreas y en zonas ganaderas. Es parte de la dieta de mamíferos, reptiles y algunas aves, como la lechuza de campanario. En el pasado también de los grupos aborígenes que compartían su ecosistema. En cuanto a su importancia sanitaria y económica, el roído causa pérdidas en cultivos y daña ocasionalmente plantaciones frutales y forestales. Transmite peste bubónica y tularemia. Algunas poblaciones son portadoras de triatoma infestans, causante del mal de Chagas. Es una especie común y abundante. Su estado de conservación es de preocupación menor. Gracias por ver el video.